El día que Trujillo invadió Cuba Para nadie es un secreto que Trujillo y Fidel Castro no se llevaban bien. De hecho, tan mala voluntad se tenía en que Castro formó parte del intento de invasión a la República Dominicana en el año 1947, auspició la invasión de 1949 y financió la invasión de 1959. Por lo cual Trujillo estaba harto de Castro, así que en el año 1959 crearía la Legión Anticomunista del Caribe, un grupo paramilitar cuyo único propósito sería derrocar a Fidel Castro. La fachada del mismo fue el ejército dominicano, pero este grupo realmente estaba compuesto por mercenarios alemanes, croatas, griegos, más de 150 españoles y más de 100 cubanos anticastristas. Todos estos fueron entrenados en la base aérea de San Isidro. Así que en agosto de 1959 Trujillo ordenó la invasión de Cuba, transportando a sus agentes en un avión que aterrizó en los montes Escambray, donde un grupo de cubanos bien armados comandados por Eloy Gutiérrez Menoyo le estaba esperando. Así que rápidamente todos fueron arrestados. La operación fue un fracaso, pero el mensaje quedó bastante claro. El jueguito de invadir un país ajeno lo podían jugar más de uno.